Antes que llegue el polvo Me iré corriendo donde no hay nada Más que rendirse a la otra cara de la verdad Y antes que yo me vaya desvaneciendo Te iré diciendo Cómo es el mundo que se ha creado Por remolinos enamorados No creo que ya nadie pueda salvar lo que yo he dejado Trastirado por tanta curva que a mí me ha dado Por esquivar No creo que la culpa se vaya lejos Y no hago espacio Pa' que el presente se haga ancho No tenga nada con que chocar Yo fui para una isla muy fría para rescatar Lo que tenía dentro del pecho Diez lobos rojos pa' regalar Todas estas palabras no sirven mucho Yo sé muy bien Que viene un viento y se lleva todo lo que querer Pero yo siempre puedo subirme a un árbol y recobrar Tocar un ritmo un poco oscuro Que va sacando todo desnudo Y antes que esto se vaya Yo descascarando y describiendo Cómo es la red que se va a fumar Con todo el mundo que está tensado Y antes que esto se vaya Voy describiendo yo descascar O mi corazón que se hace ancho El sentimiento que me ha dejado Yo no creo que la culpa se vaya lejos Si no hago espacio Pa' que el presente se haga ancho No tenga nada con que chocar Y todas estas palabras no sirven mucho Yo sé muy bien Que viene un viento y se lleva todo lo que querer Pero yo siempre puedo subirme a un árbol y recobrarme Tocar un ritmo un poco oscuro Que va sacando todo desnudo Yo no creo que ya nadie pueda salvar lo que yo he dejado Atrás tirado por tanta culpa que me ha dado por esquivar Yo no creo que la culpa se vaya lejos Si no hago espacio Pa' que el presente se haga ancho No tenga nada con que chocar No tenga nada con que chocar No tenga nada con que chocar Gracias por ver el video.